Música Bueno, acabo de llegar estoy intentando apagar el conato de incendio de alguien que ha intentado prenderle fuego a una papelera en las gradas del estadio bueno, en el campo de fútbol de Torrellano casi no tengo contenido he llamado a los bomberos he intentado apagar lo máximo posible para que no prenda fuego el resto de los asientos de la grada intentaré continuar apagándolo bueno, por ahí va la policía ya se ha acabado el show gracias a Dios que no ha pasado nada más hemos conseguido contener el incendio y ha sido nada más que un susto así que el campo de fútbol se queda intacto gracias por ver el video Gracias por ver el video.